¿Cómo te fue la carrera? A ver, ¿cómo te sentiste? Ha sido muy largo, pero me ha gustado bastante porque yo no había visto el mapa antes y yo decía ¿Dónde está el plano? ¿Dónde está el plano? Subía, subía y no se acababa, pero me ha gustado bastante, ahora para el APU, para el octubre, ahora será mucho mejor